Es muy importante reconocer esa multiplicidad de funciones que tiene el administrador de empresas. Bueno, la administración ofrece un sinnúmero de posibilidades. Es tan importante poder aportar a una empresa desde la innovación, desde la creatividad. Si tengo una idea de emprendimiento, la puedo materializar en un negocio exitoso. Me motivó muchísimo a tomar decisiones, a tener esa capacidad de poder aportar a los diferentes contextos productivos. La principal motivación para estudiar la administración de empresas fue servir a los demás, servir a las empresas y servir a la sociedad con un conjunto de conocimientos que aplican a cualquier empresa productora de bienes y de servicios. El aporte que el administrador de empresas brinda a la sociedad es el servicio con amor a todas las labores, desde la planeación, desde la organización, desde la dirección y el control. Tratar de ayudar a los demás, desde el conocimiento de todos los recursos que se tienen para poder incidir en la vida y de la concepción de que toda acción que se haga hay que pensar en el medio ambiente y en la vida futura de las próximas generaciones. El administrador aporta a esas generaciones para vivir mejor.